¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el volumen de un prisma trapezoidal. Este prisma tiene como característica que en una de sus caras tiene un trapecio y me refiero a este. Toda esta cara es un trapecio y lo que está aquí pues es la altura del prisma. Para encontrar el volumen de este tipo de prismas explicamos la siguiente ecuación. Volumen es igual al área de la base por la altura. En este caso la altura es de 35 centímetros. Tomemos en cuenta que este prisma no está hacia arriba, no está recostado sobre su base trapezoidal. Sino que está recostado por una de sus caras rectangulares. O sea está como tumbado en el suelo. Tómenlo en cuenta de esta manera, por eso la altura es de 35 centímetros y el área de la base es el área de esta cara. Pero para encontrar el volumen primero tenemos que encontrar el área de esta cara. Que es la cara donde tenemos el trapecio. Y para eso vamos a utilizar la ecuación del área de un trapecio. Y es base mayor más base menor. Todo esto partido 2 multiplicado por la altura. Pero en este caso no es la altura del prisma. Sino que es la altura del trapecio. Y podemos decir que es de 4 centímetros. La base mayor es de 8 centímetros. Y la base menor es de 3 centímetros. Para evitar confusiones podemos cambiar incluso esta letra. Y decir que esta H en mayúscula representa la altura pero del prisma. No de la cara trapezoidal. Entonces aquí también voy a poner una H mayúscula para que no confundamos cuáles son las alturas. Ahora nos queda sustituir los datos y calcular el área de este trapecio. El área es igual a base mayor. En este caso es 8. Ponemos 8 centímetros. Más la base menor que es 3 centímetros. Todo esto lo dividimos entre 2. Y lo multiplicamos por la altura. Que la altura es de 4 centímetros. El área es igual. 8 más 3 me da 11. Dividido 2. 5.5. 5.5 centímetros multiplicados por 4 centímetros. Y al final tengo como resultado el área es de 22 centímetros cuadrados. Ya que 5.5 por 4 me da 22. Y centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Tomen en cuenta que este trapecio que está aquí es la base. Por lo tanto voy a colocar aquí que este es el área de la base. Y de esta manera ya tengo el área de la base de este trapecio. Que es la base del prisma trapezoidal. Y con esto puedo encontrar el volumen. El volumen es igual al área de la base. Que ya sabemos que es de 22. Ponemos aquí 22 centímetros cuadrados. Por la altura del trapecio. En este caso la altura del trapecio es de 35 centímetros. Multiplicamos 22 por 35 y obtenemos como resultado 770 centímetros cuadrados por centímetros centímetros cúbicos. Y de esta manera bastante sencilla ya tengo el volumen de este prisma trapezoidal. Si este video les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.